Muy bien, Fernando Guillermo, contanos un poco cómo se llegó a esta situación. Bueno, te comento todo un poco, llegamos a nuestra protesta. En realidad acá a la vista tendrás uno de los motivos, falta de mantenimiento de los móviles. A causa de la falta de mantenimiento, de la falta de materiales, tenemos un móvil prendido a fuego, que se había pedido con anterioridad un matafuego para que entreguen los móviles. Y hoy día no hay ni un matafuego en servicio y no tenemos ningún matafuego revelado todo. Este móvil se quemó en un servicio y si hubiese tenido un matafuego quizás se hubiese salvado. Sí, 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 seguro. Fueron a un servicio de un incendio de pasto, a un incendio de pastizales. Y los muchachos intentaron apagarlo con sus rameras, con sus manos, se quemaron todo. Todos por no contar con un matafuego arriba de la tonelada. Bueno, acá tenemos otros móviles que han sufrido problemas por falta de mantenimiento. Correcto, por falta de mantenimiento este móvil se queda sin frenos. El chofer que lo manejaba, un suboficial, intenta subirlo a una calle y no responde al camión, se queda sin frenos, se va para atrás, cae dentro de una zanja y choca contra un puesto de luz. Y acá tiene el resultado. Por resultado de esto, no le anda la bomba, es un móvil que está fuera de servicio porque, bueno, no se puede usar. Si bien le arreglaron los frenos, pero la bomba no se puede usar. Y acá tenemos el del accidente del viernes pasado. Acá tenemos el móvil número 12. Este es el móvil que también se quedó sin frenos. Se le rompió los pulmones o el motorcito, el compresor que hace el aire de los frenos. Y bueno, acá, a consecuencia de eso, tenemos un móvil parado acá también que usamos para rescate. Ahora no tenemos móvil de rescate, nada. No tenía BTV. Todos los móviles, ni un móvil tenía BTV. Y los controles periódicos... Muy bien, ¿cómo es la situación con el tema de las...? Bueno, acá ustedes pueden apreciar, estos trajes, si bien son de muy buena marca y de buena calidad, están vencidos desde el año 93. Y con esto nosotros nos estamos poniendo a cualquier tipo de servicio, al fuego, a la temperatura, a los accidentes, a los cortes. Y es lo mismo como si saliéramos con una camisa de vestir. Exactamente lo mismo. Los cascos también, están todos vencidos. Sin visores, sin guantes. Bien, vos me contabas que se hicieron inversiones en un camión y en una maquinaria, pero que en esto no se invierte. Claro, y tienen una inversión ahí de un camión, cero kilómetros, de 400.000 pesos, más una escalera mecánica ahí afuera, de casi 200.000 pesos, pero nosotros no tenemos trajes de protección.